¡Pico! 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 Todo sigue igual, todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar Algunas chicas me van a detener Y en esos momentos que no aguanto más Me pueden conformar Hago lo que quiero hacer Y no me sale mal Algunas cosas me toco perder Y otras pude ganar Tengo la bata que quiero tener Y más una razón para pensar Que todo sigue igual Cambiar no cambio nada Llegando hasta donde hoy llegué Todo está como estaba Todo está igual de bien Todo está igual de bien Todo sigue igual Todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener No me puedo quejar Algunas chicas me van a detener Y en esos momentos que no aguanto más Me pueden conformar Cambiar no cambio nada Llegando hasta donde hoy llegué Todo está como estaba Todo está igual de bien 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 Gracias. 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 Gracias.